...de la ética más alto que la gente que tiene el poder capital y económico de este país. No ocurre en todos los países así, pero aquí sí. Y por tanto, yo os agradezco personalmente vuestra generosidad y vuestro compromiso con la ética, porque son situaciones en las que no se puede mantener. Y os quería hacer una crítica propuesta. Cuando una persona, cuando una organización como la vuestra, tiene una implantación, un arraigo social tan importante en este pueblo como el que tiene, antes de tirar a buscar independientes, integrarlos en las listas, que no tienen ningún compromiso con la organización ni con el programa, tendrían que intentar cubrir las listas con gente comprometida con la organización y por tanto con el programa. Porque al final, la condición humana es la que es. Y aquí hay gente que antepone, como ha hecho la concejala, ha antepuesto sus intereses personales frente a los intereses del colectivo. Eso es lamentable, pero es así. Esto funciona así desde el principio de los tiempos. Probablemente no lo vayamos a cambiar. La condición humana es así. Entonces yo creo que para futuras ocasiones no estaría de más el que ese filtro se potenciase. Tenéis gente muy válida y muy competente en el partido como para tener que buscar gente fuera. Juan Juan y Tierra Carmen, dos cosas a hablar. Habrá que hacer esa categoría para que estés con nosotros, la de gente con cariño. Pero vamos, en la próxima modificación de estatutos pido que se incorpore esa categoría. Te compro el discurso al 100% y mis compañeros podrán corroborar que lo he intentado. Pero la misma lealtad que tenían en el gobierno nos han pedido la gente del partido con los grupos municipales. Y entonces, a pesar de que nos han llamado fiscalizadores, fijaros, y desleales y cosas esas, hemos estado lo más prudentemente callados posible, incluso con nuestros propios compañeros, porque también se puede ser autocrítico. Pero vamos, literal, lo escribo. Juan, estamos fuera de tiempo. Es que nos tenemos que ir a las dos, hay que salir por la puerta, porque los trabajadores tienen que... Somos un bateo de izquierda y tenemos que respetar los derechos de los trabajadores. Eso es. Yo una cosa, mirad, yo que me ofrecieron ser el director del grupo, pues ahí he estado, durante el año 2016, he tenido mucha rabia, porque leía que las cosas no funcionaban lo que yo quería saber. Y desde el 21 de diciembre tengo profunda pena. Muchísima pena. Pena desde el sentido personal, por el daño personal que nos están haciendo en muchas cosas, muy duro ver tu nombre en los medios de comunicación diciendo que tú has hecho no sé qué, no sé cuánto, a todos, no lo digo por mí solo, no, que hemos dejado, que hemos hostigado a una compañera para quedarnos su.